ok ok ahora sí mira esta caimera va en persecución y secuestro a ver lo que se encuentra por ahí por el bloque ahorita viendo que de aquel lado hay un mudo que está peleando con obama bin laden ahí entonces él le brinda a obama bin laden le da a obama bin laden le tira una bola y falla pero mira este es el único ching de cosas y vuelve y lo agarra y le hizo el último pero después el hombre cogió la de villadiego eso lo que se llama coger la de villadiego entonces anduvieron por los matorrales vuelve y lo agarra pero como quiera el hombre está corriendo todavía se está corriendo de a duro todo como que el tipo de la búsqueda la de villadiego no vemos y ahí se le fue pero como quiera es caimera y no se le va a nadie y va para allá de que a buscar viene tanquea la torre que no están bajando nada por cierto y le dieron un doy porque se estuviera tranquilo ahí se le bajaron los brillos así que se llama un escape cuando uno coge la de villadiego le llega